¡Viernes! 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 ¡Hey! ¿Cómo están? Yo estoy muy bien. Aquí estoy otra semana más. Y el tema de esta semana es horrible para mí. Ahora sí no supe qué decir. Es el tema más extraño del que tengo que hablar. Chucky, Freddy y la muñequita Elizabeth. La muñequita Elizabeth. Creo que soy la única en este canal que no es de Monterrey. Entonces no supe qué decir de la muñequita Elizabeth. Así que la vamos a hacer a un lado. Lo único que sé es que es una mujer que no envejece. Que se sigue viendo joven. Eso creo que sería bueno, ¿no? Imagínate no envejecer. Bueno, ya. Y también con lo siguiente que les voy a decir. Me van a matar. O por lo menos me van a querer golpear seguramente. O seguro creerán que soy rara. No lo sé. Nunca en mi vida he visto una sola película de Chucky completa. Nunca en mi vida. Cuando la sacaron yo era muy niña y me daba miedo que me fuera a asustar. Y no las vi cuando era niña. Y ahorita no las veo porque no me llama la atención verlas. Hubo una sola película de Chucky que vi un pedazo grande y que sé cómo acaba. Porque la vi casi desde la mitad hasta el final. Y es la del hijo de Chucky. Y es la única que se podría decir que vi casi completa. No, no he visto ninguna más. Solo sé que es un muñeco pelirrojo. Muy maldito. Que mata a todos. Que todos le tienen miedo. Que es algo tonto. Pero bueno. Y en mi opinión yo creo que Freddy asusta más. Porque no poder ni dormir tranquilo porque va y se mete a tus sueños y te asusta. Creo que él da más miedo. Sí. Qué feo. Y ya de ahí de esos tres personajes. Es que no tengo mucho que decir. Yo no soy mucho de ver películas de terror. Puedo ver una película de terror en el día con alguien. Y en ese momento no hay problema. El problema es en la noche. Y es que yo soy una persona muy miedosa. Creo que ya lo había dicho. Entonces ver películas de terror me altera demasiado los nervios. Me pongo muy nerviosa. Me asusto y me cuesta mucho trabajo dormir. Y por lo mismo que me voy a dormir nerviosa y estresada. Sueño cositas feas y no me gusta. Pero en todo caso creo que de los tres da más miedo el payaso eso. Él fue el único que en mi niñez me generó traumas. Ese sí da miedo. Mucho miedo. Y bueno. Por lo pronto esto es todo. Yo ya no tengo nada más que decir. Nada más que visiten los canales de mis compañeros del Bono, el Malo y el Joto. Aquí les dejo anotaciones para que vayan y los visiten. Vamos. Les doy tiempo a que vayan y los visiten. Vayan. Vayan. Y también visiten mi canal. Suscríbanse a El Bono, el Malo y el Joto. Y nos vemos la siguiente semana. Bye.